Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de la Champions. ¡Comenzamos! Andrés está aquí y está malito. Sí, estoy enfermo, pero bueno, yo estoy enfermo y vengo a currar. Es que se le ven los ojos, ¿eh? Es un luchador nato. Es que también he tomado sustancias estupend... No, no, no. No he tomado nada, solo que estoy enfermo, pero bueno, yo vengo aquí a currar y a hablar de la Champions y sobre todo del Real Madrid, que, vale, no se jugaba nada, ya era primero, pero perder 0-3 en casa es que es la mayor goleada que ha encajado en competición europea nunca en el Bernabéu. Es increíble, ¿eh? Yo creo que no hay que centrarse tanto en el partido como sí, porque sacar conclusiones es confuso, ¿no? Teniendo en cuenta las rotaciones, lo poco que se jugaba, pero creo que... Teniendo en cuenta las rotaciones, Diego, perdón, es que es un 0-3... Claro, no, no, eso iba a decir, pero que eso no puede servir de excusa y es el desencadenante para hablar de todo lo que le está ocurriendo al Real Madrid durante este año. Es que yo creo que os da la clave, no debe servir de excusa porque es que al final el Real Madrid otros años también llega a la última jornada clasificado y no da esa imagen. El Real Madrid al final tiene, en teoría, un banquillo también bueno, un equipo bueno para competir a cualquier rival, si juega quien juega. Y ayer, sí, tuvo ocasiones, pudo marcar algún gol, pero que te marque 0-3 el CSK, que estaba eliminado. El CSK. Vale, sí que es cierto, el CSK se ha jugado a meterse en Europa League, que al final no se ha metido porque ganó el Victoria Pilsen, pero es que... Ha quedado último de grupo y le ha ganado los dos partidos al Real Madrid. También, yo ahora mismo soy un aficionado del CSK y digo, mena, hemos ganado seis puntos al Real Madrid y uno solo a Victoria Pilsen y Roma en cuatro partidos. Sí, y como aficionado español, ¿qué nos pasa extrañando a los rusos? Ya, ya ves. Nos echaron del Mundial y ahora al Madrid se le fundan en la ida y en la vuelta. Ya ves, la verdad es que es bastante extraño lo que pasa con los rusos, pero bueno. ¿Qué pasa con los rusos? Bueno, pues ahora ha habido mucha polémica, sobre todo con Isco, que al final se encaró con la grada, es uno de los grandes señalados, Solari al final no cuenta tanto con él y Asensio es el otro gran señalado. Isco, cada vez que toca el balón, pitada el Bernabéu, después de encararse con la afición, porque le empezaron a recriminar que hubiera tirado antes o que le hubiera pasado en una jugada en la que él decide tirar y la despeja de un defensa. Yo creo que esa es una señal de lo que está viviendo el equipo ahora mismo, de la tensión de los nervios, a pesar de no estar jugándose nada, de decir, tengo que salvar, tengo que dar una buena imagen, aunque no me esté jugando nada, como ya he dicho, porque no están saliendo las cosas bien. Y eso también se refleja en que hasta el minuto 30 el Madrid domina Asensio, Vinicius muy activos, y en cuanto reciben el primer gol se vienen abajo completamente y no son capaces de reaccionar. Pero, y el problema también está en, Asensio el otro día dijo, yo no soy quien para tirar del carro, que tienen el carro de otros, pero digo, joder, en partidos como el ayer si no tiras tú del carro, no mereces jugar en el Real Madrid, y para mí Asensio es un jugador hace como el que cumple, e Isco ya es, para mí, la leche. Pero, decir esa frase, y contra el CSK, no coger al equipo y echarte las espaldas, es para echarte del Real Madrid. No, es que al final yo creo que hay otros jugadores como Bale, que está jugando bien, está jugando al nivel de las otras temporadas, tampoco está adquiriendo el nivel de Cristiano, es así, también se decía, bueno, a ver si Bale hace lo de Cristiano o no, Bale está al mismo nivel, Benzema está al mismo nivel, falta Cristiano Ronaldo, entonces el Real Madrid pega ese bajón, pero es que han pegado el bajón, como bien has dicho, Isco y Asensio, y un Asensio que al final prometía tanto, recordemos cómo empezó la temporada pasada de Asensio, con la Supercopa de España contra el Barça marcando bonazos. Es buenísimo, es buenísimo, pero tienes que creérselo, y ser consciente de ello, ese es el problema. Juan enfadado, eh. Sí, 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 está muy enfadado con Asensio, eh. No, no, yo me enfado cuando hay gente que tiene potencial y no quiere mostrarlo o no quiere exhibirlo, no quiere, no es consciente de ello. Estoy de acuerdo, y yo hablando de bajones me gustaría también hacer una pequeña reflexión porque creo que el fútbol español en general está muy mal acostumbrado con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años, porque el aficionado al Real Madrid tiene que ser consciente que ganar cuatro Copas de Europa en cinco años es algo prácticamente imposible, y no se va a poder llegar a todas las competiciones y ganarlas. Que se lo digan a los que estuvieron 32 años sin ver cómo el Real Madrid ganó la Copa. Claro, o sea, ahora lo normal, lo que yo espero, es que el Madrid pierda Champions durante diez años, y es que sería totalmente normal. Eso es lo que esperas tú. O sea, no lo que, joder, lo que yo creo que va a pasar, por cuestión de estadística más que nada, y hay que valorar y hay que aprovechar estos momentos, creo yo, para que el aficionado de un equipo diga, joder, qué difícil es esto que se consiguió hace tiempo. Luego también voy a decir una cosa, el Real Madrid, vale, ha recibido goleadas contra el Eibar, contra el CSK de Sevilla, Barcelona, pero es que al final el Real Madrid ahora mismo está a dos del segundo en Liga, ha clasificado como primero de grupo, un grupo que ha perdido los dos en el CSK, acababa con 12 puntos. Mira, un ejemplo, el Real Madrid ha hecho más puntos que el Real Madrid, y el Real Madrid es segundo del grupo, y el Real Madrid primero. Al final también tiene esto, que la acaba acompañando también la suerte, la Roma no ha estado del todo bien para ser primera, y al final el Real Madrid no está tan mal, está jugando muy mal, pero no está tan mal, y ahora vamos con otra de las grandes polémicas, porque ayer todo el mundo esperaba que jugara Keylor, el Real Madrid no se jugaba nada, y Courtois titular, Keylor parece que ya se va a ir en un mes, eso sí, ¿eh? Rotaciones en todas las líneas, menos en la portería. Es que no juega ni Casilla, es que otro de Courtois. Ya, ya, la verdad es que es bastante extraño, y mira que cuando llegó Courtois, Keylor se reafirmó mucho, diciendo que quería seguir, que quería tal, pero yo creo, o sea, yo si fuera él me iría, clarísimamente, porque tiene hueco en muchísimos equipos de primer nivel de Europa. Es que para mí Keylor Navas es top 10 de porteros del mundo, lo único que ahora mismo en su propio equipo hay uno que es mejor que él, pero Keylor Navas, quitando a lo mejor a Leti Basar al Real Madrid, en casi cualquier equipo, sería titular. Sí, que no jugas ayer, yo creo, es la clara señal de que le están buscando una salida para invierno. Estoy completamente de acuerdo, y ya, nos vamos a, mira, yo vengo con los colores de River, aquí tenéis unas camisetas de River y de Boca, no llevo los colores de River porque sea fan de River, lo matizo, pero vamos a explicar por qué está hasta aquí, Juan. Hemos hecho un sorteo en Instagram y son camisetas conmemorativas de esta final de la Copa Libertadores entre River y Boca, y termina el sorteo este sábado, o sea que hay que darse prisa e ir a Instagram y participar, son camisetas que ha preparado exclusivamente el 10 de fútbol, que es una tienda en la que también trabaja Guille Glec, que no está aquí, y nada, lo tenéis aquí en Instagram, y por qué hablamos ahora mismo de River Plate, porque es que en nada, en teoría, si va todo normal, River Plate y Real Madrid jugarán esa final del Mundialito de Clubes, luego vete todo a saber, pero es que River Plate llega con la dinámica muy positiva y Real Madrid todo lo contrario, yo creo que es la primera vez, al menos en 10 años, que un equipo europeo llega con tantas dudas al Mundialito de Clubes, porque normalmente el europeo es el favorito. Aquel Chelsea de Benítez que ha perdido contra el Corinthians, yo creo que no llegaba tan mal, no solía la derrota. Y aquel Corinthians. Claro, aquel Corinthians era la derecha, aquel Corinthians. Por cierto, de los últimos 10 años, esa es la única vez que no ha ganado un europeo, eh. Pues cuidado este año. El Corinthians con el Chelsea. Cuidado este año porque, a ver, sí que es verdad que el nivel del Real Madrid es muy superior al de River, eso no hace falta que lo diga yo, ya se sabe, pero River conjuntamente juega muy bien, el muñeco Gallardo tiene una idea muy clara del juego que ya la ha aplicado y se vio el otro día. Y otro factor, la motivación. Claro. La que tiene el Madrid para el Mundial de Clubes no es la misma que la que tiene el River, que quiere ser campeón del mundo. Y sobre todo que hasta hace una semana no sabía si iba a estar ahí, y es que ahora va a llegar en dos semanas y va a estar presente, que yo creo que va a ir por toda River Plate porque es una imagen global y sobre todo en Sudamérica creo que se valora más que aquí en Europa. ¿Estamos de acuerdo con qué tiene acciones? Estamos de acuerdo y ya para cerrar, bueno, sacamos un vídeo el martes, martes tuvo ese sí fresquito, rico, top 10 españoles pero valían nacionalizados que habían jugado en la selección. Eso es. Y hubo mucha gente desde quejó porque no estaban Casillas y Raúl. Habrían entrado, yo creo que si no hubieran estado los nacionalizados, podrían haber entrado, pero otros como Piqué, Ramos, muchos jugadores butragueños que no entró. Y es que hay que dar una explicación, dicen, no, soy Santi Casillas, soy Santi Raúl. No, creo que hemos hecho. A ver, y también nos llamaban a anti-madridistas, el número uno es Di Stéfano, el mayor leyendo de Real Madrid para mí junto a Cristiano Ronaldo. Claro. Que al final hay que dar esta explicación que decidimos meter a Puskas, Kubala y Di Stéfano que son nacionalizados, pero que quien no esté Casillas no nos convierte en anti-Casillas, para mí es uno de los grandísimos porteros de la historia del fútbol español. Y bueno, que precisamente si no os gusta nuestro top 10, ponéis en comentarios vuestro top 10 y ya está. Es que eso es lo que mola, que la gente ponga el suyo en comentarios. Estoy de acuerdo, no puedo decir nada más. Estoy muy de acuerdo. ¿Y vas a despedir hoy tú, Diego? Pues antes de despedir voy a mostrar mi Artura Real. ¡Oh! Y yo la mía. Estás de puntillas, tío. Y se ha puesto zancos además. Y alfas en las puntillas. Sobre todo en Instagram, chicos. No os lo perdáis. ¡Gracias! ¡Gracias!